... Seguimos adelante por nuestra mañana y como cada viernes le hacemos una propuesta para que disfrute de un lugar, de un hotel, de un sitio singular. Hoy nos quedamos aquí en Cádiz, en el casco antiguo, en Alquimia Hostel Cádiz. Se encuentra en el centro histórico de nuestra ciudad a un paso de los principales museos y monumentos, del Palacio de Congreso y Exposiciones, de Parques y Jardines, Alameda y Parque Genovés, barrios emblemáticos de Cádiz y de los bares de copas y restaurantes más interesantes que tiene nuestra ciudad. A 300 metros se encuentra el puerto de Cádiz y a menos de 500 metros la estación de tren y de autobuses. Estamos situados en el centro neurálgico de la Semana Santa y del Carnaval. La conocida y fotografiada playa de la Caleta se encuentra a menos de 500 metros y también de las principales playas de Cádiz, Santa María, Victoria, Cortadura, a pocas paradas del autobús. Entonces, Alquimia tiene el carácter viajero y eso es lo que le ha impulsado a llevar a cabo este importantísimo proyecto donde quieren ofrecernos a todos mucho más que dormir. Y para que nos hable de Alquimia, tenemos hoy aquí con nosotros a José Piñeiro González, que es el gerente de Alquimia Hostel Cádiz, que se encuentra en la calle Santiago Terri, una boca calle entre la plaza de Mina y de la Alameda. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar contigo otra vez. José, qué sitio, además que ha sido todo un éxito este verano. Sí, ha sido todo un éxito. Parece que había un público que demandaba este tipo de alojamiento económico, pero no menos elegante y de calidad que cualquier otro, que cualquier incluso hotel de tres, cuatro estrellas. Y bueno, evidentemente hemos conseguido el equilibrio entre la calidad y el precio y esto creo que ha sido el mayor éxito que hemos obtenido. Una casa, dicho sea de paso, con muchísima historia. Es una casa de una familia muy importante de Cádiz, de Martínez de Pinillo, después fue la residencia alvernia de personas mayores, hasta que ahora se ha traspasado. Y este Hostel, Hostel Alquimia. ¿Cómo nació en ti la idea? Porque tú no eres una persona relacionada con la hostelería, que yo sepa. No, de hecho no tenía ni idea de hostelería. Digo, no tenía porque antes pensaba que, bueno, que llevar un hotel, llevar la hostelería era algo fácil. Me descubro ante los hosteleros de Cádiz, de España y del mundo porque es algo complicadísimo. No me podía imaginar cuántos detalles había que tener en cuenta. Y bueno, iniciamos este proyecto porque al llamarnos la Fundación Martínez Yepes, que como bien dices es la propietaria del edificio y la que promueve, la que llevaba la residencia alvernia, vimos un edificio emblemático de Cádiz con un carácter gaditano, del barroco gaditano precioso y que se estaba deteriorando, se estaba cayendo a cachos. O sea, las paredes metías el dedo y metías hasta, podías meter un dedo entero dentro de la pared. Entonces, bueno, en primer lugar me dio mucha pena ver el deterioro que sufría este edificio. Me dio mucha pena, por supuesto, ver lo que ocurrió anteriormente con la gestión del edificio, de la que lamentablemente se tuvo que perder por razones, bueno, pues por razones económicas, básicamente. Como casi todo. Entonces, mi mujer y yo decidimos emprender este proyecto con nuestro propio dinero, sin pedir la ayuda de nadie, dijimos, seremos capaces de hacer, que es poner en funcionamiento y en valor este edificio. Una, para disfrute de los gaditanos, porque dentro vamos a hacer actividades de todo tipo. Y otra, para hacer lo que nosotros hemos visto en nuestros viajes. Como sabes, viajé por toda América durante un año, hemos viajado por el mundo durante mucho tiempo y hemos visto, pues, muchas formas de dormir, de hospedarse, de comer, de sentir y de vivir una ciudad, ¿no? Porque hay que decir, ahora que comentas lo de tus viajes por el mundo, hay que recordar que tú también perteneciste o sigues perteneciendo a una asociación. ¿Cómo se llama? Seguimos trabajando en ello. Llevamos ya desde el año 2006 trabajando en Herederos de 1812. Efectivamente. Herederos de 1812. Existe un viaje maravilloso recorriendo los lugares donde nacieron los diputados de la guerra de independencia que estuvieron aquí en Cádiz con nosotros. Exactamente. Los diputados que, tanto los americanos, o sea, que estuvimos trabajando en América sobre todo, principalmente porque España está muy cerca, todo. Entonces, fuimos a América a ver y recuperar la memoria de los diputados americanos que participaron en las Cortes de Cádiz. En esto seguimos trabajando todavía. Hay numerosos historiadores en toda América que lo siguen haciendo. Y, bueno, es un proyecto precioso y a largo plazo. O sea, es para el año 21, que es el año en el que se independizan realmente estos países americanos. Y cuando sacaremos ya este proyecto definitivo y con todas las circunstancias y las investigaciones que hemos hecho a lo largo de estos años. Pero, bueno, eso es otra cosa. Bueno, te enriqueces de su viaje. Me enriquece el viaje, exactamente. Y te sirve ahora para este Hostel Alquimia, ¿no? Exactamente. Me sirve para montar este proyecto, o sea, y me sirve también para ver de otra forma al viajero. O sea, si cualquiera ve los comentarios que dicen, la mayoría de los comentarios que nos hacen personas que han estado allí en Booking se pueden ver. Dicen que es cercano, que parece que está en su propia casa. Eso queremos que sea la gente. Que esté como en su propia casa. Tienen una cocina donde cocinar cualquier persona que está hospedada allí. Tienen una nevera donde dejar su comida, su ropa. Tienen una taquilla donde dejar su ropa o habitaciones, evidentemente, también dobles o triples o cuadruples. O sea, hay un abanico de posibilidades para familias, por ejemplo, que viajan con hijos, ¿no? Que viajan con cuatro hijos se ven en la necesidad de coger dos habitaciones y con el coste que ello supone en un hotel. Para familias que viajan con cuatro hijos incluso. Tienen habitaciones muy cómodas con literas para los niños y camas individuales o de matrimonio para el matrimonio. Y lo que es más importante, la reducción del coste, ¿no? Evidentemente. O sea, lo que hemos tratado de reducir es el coste, en primer lugar, el coste del alojamiento. Y en segundo lugar, hemos tratado de reducir el coste del hospedaje diario, o sea, del consumo diario que realizas en una ciudad. Por ejemplo, si sales a comer todos los días a la calle, sabes que el coste es altísimo. Que nos gusta que la gente vaya a comer a la calle y recomendamos restaurantes y bares de Cádiz. Pero hay personas que no salen de día precisamente porque le encarece mucho. Porque le encarece mucho todo esto. Entonces, la gente visita la ciudad, conoce la ciudad, usa la ciudad, usa todos los servicios de la ciudad. Y gasta, pues, unos más y otros menos, lo que tiene cada uno en sus vacaciones, ¿no? Y, bueno, la gente que vemos que entra allí, pues eso, sobre todo lo que más nos agrada es que digan que se sienten como si estuvieran en su propia casa. Eso es lo que más me... Que bueno, hay para todos los... y también hay para todos los bolsillos. ¿Desde qué precio? ¿Y pasar una noche allí? Puedes pasar una noche desde 15 años. Desde 15 euros. Desde 15 años también. ¿En qué estará pensando? No, bueno, mira, estaba pensando justamente en que... Porque cuando dices 15 euros, o sea, la mayoría de la gente va y piensa... Es que 15 euros, dormir una noche, ¿en dónde, no? Es que eso... Y en Cádiz capital, ¿eh? Que no es en ningún... Cuando piensas esto, te dicen, esto es para gente joven. Pues no, mira. Hemos tenido... ¿Y eso durante todo el año? ¿15 euros? Bueno, 15 euros en temporada baja, 16 euros temporadamente. En media, 18 euros temporada alta, ¿no? O sea, 18 es lo más caro. Exactamente. 18, una... Por 18 puedes dormir perfectamente. Bueno, en carnaval es otro precio, evidentemente. Pero bueno, es carnaval también. ¿Y ese qué tipo de habitación es? Es una habitación con una litera. Tiene una cama litera. Una litera de dos plazas. Con un colchón estupendo de un hotel propio, de un hotel de cuatro estrellas. Eso lo puedo asegurar y ahí están. Pero que ahí puedes dormir tú con otra persona extraña. Exactamente. Puedes dormir con otra persona extraña. Y ahí se da la circunstancia de que cuando tú llegas a un lugar y puedo decir, fíjate, tú que eres mujer, a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de mujeres viajeras que hay. Y que viajan solas. Más que chicos, curiosamente. Porque tenemos una habitación, por ejemplo, que es para seis personas de chicos y otra de chicas. Bueno, pues te puedo decir que la de chicas siempre está llena, la de chicos menos. En la de chicas la comunicación es inmediata, es continua. O sea, una chica llega allí, en cinco minutos está hablando con la compañera de al lado, se van a tomar copas, salen de noche, se van a comer, se van juntas. Los chicos también ocurre, pero en menor medida. Esto me ha llamado la atención y me ha gustado mucho, lógicamente, ¿no? Porque ver que hay chicas que están viajando, o sea, se nota que estamos consiguiendo un mayor grado de igualdad, ¿no? En este sentido, en el viaje al menos, ¿no? Entonces, habitaciones con litera, pero también tenéis habitaciones sin litera, ¿no? Sí, por supuesto. Y con otros precios. Por supuesto. La habitación, bueno, una habitación doble puede costar 50 euros, desde 50 euros. La noche. Puede costar la noche una habitación doble con una cama y una cama de matrimonio o una cama doble, igual que en cualquier hotel. Y las camas, te vuelvo a decir esto, ¿no? Que son igual que en cualquier hotel. Donde hemos conseguido el equilibrio en el precio es en que todos los servicios que da un hotel, pues nosotros reducimos en los innecesarios. O sea, si tienes un servicio, o sea, por ejemplo, la persona que va a dormir, por ejemplo, en una cama litera, pues se hace su cama. O sea, participa desde dentro del alojamiento. Y digo, participa en todos los campos, ¿no? Si tú te haces tu desayuno, tú te frías tu desayuno, tú te lo recoges, tú te lo preparas. Si haces tu comida, que puedes cocinar perfectamente cualquier tipo de plato. Tienes que dejar como te lo ha encontrado. Exactamente. Es que eso es una norma. Exactamente. Es la participación. Es una norma. Y es una forma de participación. Y además de encontrarse la gente en la cocina, en el dormitorio, en el comedor. O sea, te encuentras y hablas, te comunicas. O sea, es como un albergue, pero con las circunstancias y la comodidad de un hotel. Qué bueno. Bueno, y las personas que pagan 50 euros por noche, ¿tienen derecho a otra cosa? Todos los derechos. Todos los derechos. Igual que cualquier persona que trabaje, una persona que duerme en una habitación doble, tiene el mismo derecho que otra persona que duerme en una habitación de 15, los derechos en los servicios generales. Evidentemente, la habitación, pues, es una habitación independiente y para, únicamente, para la persona que la reserva. Vamos a ver unas, las imágenes de la hostelería Alquimia. Estamos viendo la entrada, la recepción, con las escaleras. Ahora mismo, ¿cómo está la ocupación? Lleno. Lleno, absoluto. Cartel de completo. Cartel de completo, sí. Tenemos ahora mismo. Y bueno, aquí vemos detalles de la recepción. O sea, el edificio, como te decía antes, está completamente rehabilitado. Está, porque, como te decía también antes, es un edificio. Bueno, ya ves los hierros que tiene, el patio de mármol, el brocal del posto. Típica casa gaditana. Típica casa del barroco gaditano. El suelo. Sí. Y el mobiliario, todo. El mobiliario recuperado también. O sea, es un mobiliario que estaba, muchos de los elementos que tiene estaban allí, que hemos recuperado. Bueno, está recuperada esas dos lámparas, por ejemplo. Esas dos farolas están recuperadas también. Están lijadas, pintadas. Más hecho con nuestras propias manos, tengo que decir. O sea, allí no ha entrado una empresa constructora a hacer nada. Lo hemos hecho nosotros, mi mujer, sobre todo yo. Alfonso, que es la persona que tenemos de mantenimiento y que es un tipo alucinante. Y luego el resto de los trabajadores que han participado en todo. O sea, cada elemento, cada detalle, cada la limpieza. O sea, bueno, tenemos una gente trabajando que es que me tengo que descubrir con ellos. Y los tengo que citar porque son fantásticos trabajadores. Y ven este proyecto como nosotros, como un proyecto para Cádiz y un proyecto propio. Esto es un detalle de la primera planta. Es la planta, la primera planta es donde se encuentran sobre todo las habitaciones compartidas. Y bueno, este es una preciosidad. La Montera es una preciosidad. Qué preciosa, qué luminosidad. Sí, le da una luminosidad al patio tremenda. Espeza. Y bueno, un detalle. Típica casa de Cádiz maravillosa. Exactamente, típica casa de Cádiz. Antigua y que bueno, hemos conseguido restaurar, poner en valor. Seguimos trabajando en ella. Esto es el solarium, un detalle del solarium. Que es precioso también. Ahí para tomarte un café, una cerveza y fumarte un cigarro. Porque es de los pocos sitios que se puede fumar. Es estupendo, ¿no? Detalle de la segunda y la tercera planta. Y también con perspectiva de hacer actividades, ¿no? Sí. Aparte de... Bueno, esta es una de las habitaciones que las tenemos todas. Esta es la habitación que le llamamos música. Y tenemos todas las habitaciones que están personalizadas. Una es música, otra es África, otra es Estambul, otra es Chauin, otra es cine, otra es sobre la mujer, versa una habitación. A mí la mujer es que es algo que me toca mucho. O sea, mi madre, mi hija, mi mujer mismo, ¿no? Es lo mejor que me ha pasado siempre, vamos. Y además, como habla siempre de ellas, ¿no? De las tres, siempre se le llena el alma, ¿no? Cada vez que habla de su mujer, de su hija o de su madre. Pues sí, y de todas las mujeres en general, porque me parece que sois la base fundamental de nuestra sociedad, vamos. Pues mira, se emociona, ¿eh? Me pate con las lágrimas. Lo siento, lo siento. Orgullosas tienen que estar esas mujeres, ¿eh? Españoles, andaluces, ¿no? Que estuvo ahí tocando el piano, que tenéis ahí también un piano, ¿no? Me quieres pillar. No, pero no, si no quiere contarlo, cuenta solamente lo bonito. No, 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 encantado, encantado de contarlo. Bueno, Alves, Obregón. Arturo Pareja Obregón. Arturo Pareja Obregón. Un día pasaba por allí con un amigo, Luciano, que es bastante conocido. Y cuando pasaba por delante de la calle, me dijo, mira, que voy con este señor y tal, ¿no? Y que vamos ahí mañana para actuar. Y yo de broma le dije, pero este que es una chirigota. El hombre, pobre. Total que... Que no lo conocía, ¿eh? No lo conocía. Lo siento mucho, pero... Hay que ver. Soy un inculto musical. Y en otras muchas cosas también soy muy inculto. La cuestión es que este señor, estuve hablando ahí un rato con él, bromeando. Sí, soy una chirigota. Sin saber quién era. Sin saber quién era él, por supuesto. Le dije, sí, a mí me encanta. Y empezó a decirme, sí, me gusta mucho la chirigota con tomate, la chirigota con papa frita. Total que me dice, bueno, pues tocar piano un montón de bien. Me empezó a contarme Luciano, ¿no? Y le digo, bueno, pues aquí tenemos un piano que pase y que toque. Me cagón la más. Me dejó flipado. Me dejó enamorado. Es auténtico. Me dejó enamorado. Me enamoré de ese hombre. Maravilloso. Se lo dije, además. Y le digo, mira, me he enamorado de ti. Porque ya no solo como toca, sino también el tipo de persona... El andaluzismo que tiene la poesía, que tiene su forma de hablar. De andar, de mirarte. Es que te enamora todo. Es de la gente que dices tú, joder, me enamora. Porque es un tipo de... Orgullosa de ser andaluza, ¿no? Por gente como ella. Y bueno, tiene una canción de Cádiz que la he escuchado allí nada más. Qué bonita. La escena, preciosa, preciosa. Y la canción de Sevilla, que es súper conocida, pues evidentemente... Y la de Si Vienes al Sur, y Rosa Rosca, y de Tripas Corazón, y etcétera, etcétera. Montones de temas preciosos. Y andaluces, sobre todo, ¿no? Y todas con el acento de nuestra tierra, y cantar con el corazón. Sí, exacto. Que es lo que te hace sentir. Exacto. Además tiene un... Y emocionarte. Un tono de voz que es que, uff, es que te llena, vamos, te llega. Pues allí lo tuvo y se quedó con ganas de quedarse allí. Sí, exacto. Según los contó. Y eso quedarse, lo que ocurre, que tenía el equipaje en casa de Luciano, total, un lío. Pero vamos, promete que vuelve, y además me consta que lo ha prometido y que va a volver, y estaremos encantadísimos de tenerlo allí. Y tiene que dar un concierto en el patio. Sí, 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 me lo ha prometido, y lo haremos, por supuesto, ¿no? Esa noche será de embrujo, ¿eh? Como una que vivimos hace muchos años en una casa típica sevillana al lado de la maestranza, y esa noche fue de embrujo puro y duro, ¿eh? Con el mantón encima del piano y él tocando, y allí toda la sociedad sevillana había gente de la alta alcurnia, toreros, poetas, músicos, ciudadanos de pie, vecinos de al lado, y fue una noche, vamos, de embrujo puro. Y él, su voz sonando, y esas teclas del piano en el aire, y ese olor a Zaharia, y a Jazmine, y a Dama de Noche, fue fantástica la noche. Qué envidia me das. Maravillosa. No haber estado allí. Fue fantástica, ¿eh? Fue un sueño maravilloso. Bueno, pues, ¿dónde se pueden meter todas esas personas que nos están viendo y escuchando desde cualquier punto de España o del mundo que quieran saber más de vosotros? Bueno, pues, mira, las personas de Cádiz pueden venir por allí, o sea, allí están viniendo mucha gente que entra, lo ve, que está rehabilitado, que está abierto, está de puertas abiertas, entera, entran para ver el patio, yo le digo que pasen a ver el edificio, que pasen a ver la capilla, que tiene una capilla... ¡Uy, preciosa, preciosa! Preciosa de siglo XVII. No ha salido, me parece, pero es preciosa la capilla. No, no ha salido porque le hemos hecho pocas fotos todavía, pero sí, es una capilla preciosa y que conservamos y mantenemos, ¿no? Porque le da un carácter especial a la casa. Es preciosa. Y luego queremos, de alguna manera, continuar con la obra que empezó Martínez Yepes en el siglo XIX y, bueno, te puedo decir que la fundación que continúa en vigor, lo que pretende únicamente hacer con los beneficios que genera el edificio es obra social. Muy bien, como debe de ser. Y en eso estamos y tratamos de que sea lo más posible lo que generemos para obra social. Pues estupendo, se nos ha ido el tiempo. Página web o Facebook, cuéntanos. Bueno, es Alquimia, Alquimia Hostel Cádiz. Y digo hostel y lo recalco porque la gente cree que nos hemos confundido con las letras. En vez de hostel hemos puesto hostel. Hostel, con ese. Hostel. Y el hostel es una forma, ¿no?, de vida, es una forma de hospedarse, es una forma de vivir el viaje, ¿no? Viajeros. Viajeros del mundo, ¿no? Exactamente. Con la mochila atrás, ¿no?, en vez de con la maleta. Con la mochila y con maletas también hay de todo. Vienen de todo tipo de personas, como te digo, jóvenes desde 15 hasta 90 años. Hemos tenido, de hecho, gente de 89 años. También. Una persona viviendo en una habitación compartida. Este hombre australiano. Una señora de 72 años española. O sea, hay gente que viaja, que tiene un espíritu, el espíritu viajero. En la juventud no se tiene, se lleva. Se nace con la juventud y se muere con ella. Exacto. Y se muere con ella. A la edad que sea. Exactamente. Claro que sí. Pues yo soy de aquella. Exactamente. Claro que sí. Yo quiero serlo también. Y yo también, claro. Lo intento todos los días. Bueno, pues el teléfono 956018585, repetimos, 956018585, Alquimia Hostel Cádiz, en la calle Santiago Terri, entre la Plaza de Mina y la Alameda. Qué dos paseos, qué dos sitios más románticos de Cádiz. Maravilloso. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito en esta empresa. Es un placer. El éxito creo que vendrá acompañado de nuestro quehacer diario y trataremos de que sea así. Pues muchísimas gracias. Trabajamos mucho para que sea así. Gracias, suerte. Gracias. Y a ustedes que lo pasen muy bien este fin de semana y que el próximo lunes vamos a estar aquí para contarles todo lo que ocurra en este día o en los que tengan que venir. Hasta siempre, que disfruten.